¿Cómo obtener WhatsApp sin un número de teléfono celular? En este caso voy a poner mi número con un 1, 56, 58, 58 y lo enviamos Aquí dice que es demasiado corto el teléfono ¿Necesitan saber su código de localidad? Yo sí me lo sé Así que, listo Empezamos aquí Lo que hace ahorita es verificar el número por un SMS Y aquí le digo que sí Obvio, envíen un SMS Aunque este teléfono sí recibe SMS Pero, pues no lo voy a ver llegar nunca Así que tenemos que esperarnos a la siguiente opción que dice llámame Para que me llame tenemos que pasar 50 segundos Así que voy a parar el video Entonces, como ya pasó el tiempo, vamos a decir que me llame Solicitando una llamada He corregido mi número sin el 1 del principio Vamos a ver Esperemos que no me diga la validación de una hora Le digo que sí No, sí, me va a pedir la validación de una hora Bueno O no Un minuto Bueno, una vez Vamos a aplicarle que me llame Solicitando la llamada Y debería de sonar Un teléfono Esperemos que suene Ahí está sonando Y listo Aquí ya Ya lo había configurado antes Con Un número Telefónico De casa Si no me creen Inténderlo Se puede Así que Espero que les guste esta variedad de videos que traigo No precisamente de soporte Sino también de ayuda en general Y pues Sin más por el momento Espero que sigan disfrutando De Todo eso Así que Pues Vivan la vida Sean felices Y Respeten a sus mayores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video